Advertencia, el siguiente video tiene weas perturbadoras que puede herir a personas sensibles Si eres una persona sensible y de cristal no veas esta wea al chile jaja Wow Ay cabrón no mames Váyanse a la verga No esperense esperense esto es en serio Me cague Me cague Hola amigos el día de hoy se me ocurrió grabar Outlast porque me acabé el 1 Obviamente no lo grabé porque estaba jugando en mi laptop en ese entonces Y pues me dieron ganas de subir el 2 A ver si está igual de bueno aunque sea Ya cállate cabrón Blake por favor ¿Dónde estás? Tengo miedo Ya viene What the fuck What the fuck Se me está guisando la piel Ah Chale me asusto No lo leo porque si no sería molesto Algo va a pasar Algo va a pasar Siempre pasa algo Como en el 1 Ah Softra softly Enfoca ¿Qué? Con doble U y con T Con doble U y con T Ajá, me muevo con el molde Ah, es con estos No, cuidado, no No hay que pensar más ¿Qué p... qué p... qué p... estoy diciendo Oh, ya están grabando No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar What the fuck Una explosión Ah, casi se cae Muchos gritos No manches Otras dos Ya me dieron escalofríos What the fuck Ya tan rápido apareció adentro ¿Cómo es que aparecí aquí? ¿O sea que nos estrellamos? Ok, weá ¿Con cuál saco la cámara? Bueno, creo que no tengo Le voy a subir un poquito Le voy a bajar mejor Porque si no Me cago Ay ¿Qué fue eso? Esto no es normal Ay Maldita sea Se siente más Se siente como en el uno Esto es lo que me gusta Ay ¿Qué es eso? Tenga cuidado con ese boy Hay una persona allá Está en la música de miedo Eso quiere decir que es peligroso Jeje ¿Puedo correr? No, no me deja correr todavía No manches Cada vez aumenta el sonido de la música Ay, tengo miedo Jeje Ay, ah Madre Ah Jeje No está solo ¿Solo fue un sueño? Ah, sí Solo fue un sueño Jeje Me asusté Poquito, no mucho Oilo Todo pendejo Sí, sí Nos estrellamos Pensé que ya había aparecido Otra vez en el hospital Pulsa Click Repetidamente What the fuck Mis manos Estaba bañadita Y otra vez Estoy sucio No me gusta estar sucio Jeje Joder Pulsa tab Para volver a ver Otro objetivo Ah, aquí está Objetivo Encuentra a alguien Eh, a ver What the fuck What the fuck was that What the fuck ¿Qué anda con su cara? A ver Simplemente son las grabaciones Que hicimos No hay nada Mi siguiente objetivo Es encontrar a Lynn Pero como bajo de aquí A ver Si me aviento Obviamente me mato Tengo que buscar bajadas Pequeñas Ni lo como aviento Para acertar un agujero Pulsa space Para Espacio Mientras te mueves Hacia adelante Oh, para saltar Para saltar Ok, ok Ya entendí Para alesandar Una cornisa Avancia Hacia ella Uy, casi La aprieto Hacia adelante Para saltar Para saltar Para saltar Desde la cornisa Y control Bien, bien Si le voy Entendiendo Debes grabar El video En el video De los eventos Importantes Aquí podemos ver Un helicóptero Partido en dos Jaja Ay, perro Voy grabando Mis aventuras Joder ¿A poco te quemas? ¿Qué? Ay, me asustó No, no creo que sobrevivan Yo aparecí apenas En una montaña Usa la visión nocturna Para ver en la oscuridad Pulce F Cuando tengas La cámara levantada Oh, ya viene Lo bueno Mira ¿Qué es esto? ¿Un vendaje? Puede que esté allá Hay luz Corre, corre, corre Hay que tener cuidado Está medio raro Joder, joder, joder Joder, joder ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Madres, qué pedo Se me acaba la batería Sí Tengo que ahorrarla Ay, tengo miedo Muy bien, muy bien Supongo que aquí era El camino más cercano Porque literal No había Camino por el otro lado Oh, ya puedo correr Ay, me caí ¿Qué es esto? ¿Es mi imaginación? Estoy escuchando un canto ¿Eh? Pueblo, gracias a Dios Creí que estaba muy lejos De la civilización ¿Un pueblo? ¿Es en serio? Eso no es un pueblo Estás loco Hola, hay alguien aquí Testigos de Jehová Está cerrado Hay un opal ahí Rayo, se me está acabando la batería Tengo que apurarme a encontrar Como en el uno Ay Porque si no encuentro batería Ay, ya se me está acabando Manita sea Porque si no ¿Cómo voy a avanzar Si no tengo batería? Ay, no manches Se me está ¿Qué es eso? La carne y hierba Para engordar ¿Quién? Hasta la próxima ¿Se fue? What the fuck No encuentro Un mentiroso El padre de las mentiras mentiroso ¿Qué? Yo quiero de lo que fuma este tipo ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? Ay Ya no tengo pilas ¿Dónde pudo encontrarse? Para echar un vistazo Mantén pulsado Q o E Perfecto Vamos a tocar esta puerta No, no puedo tocar Ay ¿Qué fue ese sonido? Se me está acabando la batería Ah, sí tengo Creí que no ¿Cuántas tengo? No sé cuántas tengo ¿O creo que tengo infinitas? What the fuck Apesta ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿O atrás de mí? También voy a seguir avanzando Cerraron la puerta ¿Qué es esto? ¿Una persona? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? What the fuck ¿Quién es ese? ¿El padre Domingo? Hola Avanza para abrir la puerta De... No hay nadie What the fuck Pero si alguien cerró la puerta Podrá ocultarte Ocultarte Arrastrando Ay A ver Oh, me escondo así, ¿no? Perfecto, perfecto Ah, ¿puedo abrir las ventanas? ¿Me puedo meter? No salió eso ¿La cierro? ¿Por qué así, no? ¿Alguna? Ay, ahí hay alguien Aquí hay alguien parado Mi verga Son las 10 de la noche Ay, era Finalmente baterías Full satado Para ver cuántas pilas tienes What the fuck ¿Cuál es el tap? Ah ¿Dónde están? Ah, aquí está No Qué estúpido Usé la última batería Que Tuve Idiota Eres un pendejo Bien, ya me agaché Ay Aquí está más oscuro Esta noche oscura Te tortura la locura Voy a correr ¿Por qué? Se viene la música del terror Ay Ay Tengo miedo Voy a tomar Agüita Que ya se viene lo feo What the fuck No hay muchas desinformaciones Para la hierba, carnal Dios me daño Una lechuga Aparte del químico Que trae Ay Creí que era un alien Pero parece ¿Qué? ¿Una muñeca? ¿Una máscara? ¿Como un pato Y con una máscara? What the fuck Qué asco ¿Eh? ¿Cuerpos? ¿Qué es esto? No más A ver Voy a seguir buscando Ay Siento que alguien me seguía Así What the fuck Se me están subiendo los tanates a la garganta Bueno, no tanto así Pero Sí, ya se siente un poco la tensión Jeje Muy bien No encuentro baterías Y ya está Me están acabando El libro Otra vez Me están hablando ¿Dónde? Aquí hay pilas Aquí hay pilas Eso creo No Fue mi imaginación Alguien está hablando Y no lo veo El cuchillo de la villana Encadenó a todos los hombres ¿Quién está hablando? Ay Se me está acabando la batería Maldita sea No tengo pilas Me gasté una Tengo que ahorrarlas Si no Su puta madre No mames Eso sí se sintió feo No me lo esperaba No me lo esperaba No tengo pilas Maldita sea Por aquí está eso Ay No otra vez No puedo correr No, 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 no No, no, no Me quito el pilín Ah, ya sé Por donde me voy a ir Por este lado Si viene Me echo a correr No, por aquí no puedo pasar Aquí había pilas Yo me acuerdo que sí Mierda Ahí viene Atrás de mí Hasta aquí me he teclado No vino, ¿verdad? No vino por mí Maldita Apreté las nalgas Y si me subo por aquí No puedo subir, ¿verdad? Tengo que tener cuidado Porque la vieja está ahí Luego, luego Maldita sea Se puso más espesa La neblina Y si paso corriendo Por aquí Me voy a ir derecho Ah, se va Se va, se va Sube, métete, métete, métete Se fue Me salvé Chale, me cerraron Tengo que volver a salir por ahí ¿Es en serio? Ni loco ¿Y cómo le hago para esquivar a la vieja? Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí Porque ya 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 me cagué A verdad No, pero Yo llevo un rato jugando a esta hueá Y no puedo pasar a la vieja Pero ya al menos La bloqueé En el siguiente video voy a intentar Pasarla Porque estoy seguro que está allá afuera Por allá Vigilando Pasando de lado a lado Bueno, nos vemos luego, panas Ahí se ven Bye Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Ya lo sé Llegué yo Y jodí su matrimonio Me prefiere Antes que su novio